Sí, se está llevando a cabo. ¿Cuándo se da ningún problema? No tengo el número con cualquiera, no quiero dar una información que no sea correcta, pero se han dado de bajada personas que estaban de manera inadecuada en la nómina. ¿Cuánto tiene el nómina oficial que escribieron? No tengo el dato puntual, no quiero dar datos equivocados. ¿Cuándo se da ningún problema? La gente que no estaba, aviadores, gente que cobraba y no trabajaba, así es. ¿Qué porcentaje se da? ¿Cuántos son de esos? ¿Cuántos son de esos? Cuando estemos preparados, mira, al final del mes, le hablaremos el informe, correcto. ¿En qué área? Cuando estemos preparados. ¿Pero en todas las áreas se había? En unas áreas más que en otras. No hay que deporte, no hay que deporte, no hay que deporte, no hay que deporte. Cuando estemos listos, le voy a dar la misma manera. Hablamos de doscientas regiones, estamos trabajando y no queremos entorpecer lo que estamos trabajando. La información está dada en tiempo y forma cuando ya esté lista para... ¿Y eso es parte de donde están dentro de la nómina municipal? Se ha dado de baja a gran parte de... Se ha dado de baja a gente que estaba... Se hablaba de doscientas personas aproximadamente, ¿puede ser más? ¿Puedo ser más? Sí, ¿puede ser más? Gracias.